¿Qué tal vez mañana ya no estemos? Hoy voy a salir a buscar trabajo. ¿Usted cree que va a conseguir con esta situación? Bueno, déjame su permiso. Sí, hermano, yo no sé cómo agradecérselo. No me agradezca. Usted sabe leer. Escúcheme. Escúcheme usted a mí, hermano. No hay perdón. No hay perdón para nosotros.